es un placer presentar a continuación la foto crónica de franklin guerrero un hombre activo un periodista que está en todos los sitios al que voy a buscar una historia a continuación la foto crónica la foto crónica de esta semana tiene todo lo sucedido entre luis en la penda de la vega el sábado y su retorno del viaje a españa el presente jueves desde hace más de 20 años exactamente en el año 2001 concluyó la construcción de un peaje en la llamada penda fue una discordia para el cibao y un cementerio para los conductores que se mataban chocando contra los muros los intereses empresariales y sindicales pudieron más que la razón y la decencia ahora se emprende otra obra que servirá para darle un uso justo a ese lugar el pasado sábado el presidente luis abinader junto al ministro de obras públicas del in ascensión dieron el primer picazo para una nueva estructura de tránsito y comercial que va a significar 19 retornos hasta 18 kilómetros antes de santiago habló el ministro ascensión y luego lo hizo el presidente de la república allí estuvieron otros funcionarios incluyendo al director de la comipol general vázquez espínola al finalizar esa actividad del presidente se trasladó a moca y allí se reunió con los comunitarios de las zonas de san víctor caspar hernández cayetano germosén y jamao al norte escuchando sus peticiones esa misma noche del sábado partió para madrid españa a las 8 y 20 de la noche desde el aeropuerto de las américas a participar en la 17ª cumbre iberoamericana de jefes de estados y gobiernos no bien había aterrizado en madrid ya habían resultado casi envenenados el domingo en la tarde más de 12 damas y periodistas con la ingesta de un bizcocho contaminado con marihuana llegué al lugar el lunes temprano a saber de su salud y otros detalles hablé con la señorita natalia mármol que me dijo lo siguiente evidentemente con mucha preocupación por las personas afectadas lo más importante es que ya están todas bien cuando intentaron instalar otro dominado campamento el mismo lunes al frente del congreso un coronel a punta de cuchillo y armas de fuego desmanteló y golpearon a las damas que piden se apruebe el código con las tres causales pero yo que he visto muchas películas policiales de historias increíbles de misterios me propuse hacer mi propio levantamiento de evidencias en la delgado con méxico mi interés era encontrar la forma que llegaron entregaron el bizcochito y escaparon sin que la policía del ministerio público hayan podido decir una sola palabra de los culpables vamos a suponer que bajaron por la doctor delgado allí hay cámaras la esquina francia ahí hay cámaras bajaron rumbo a la médico también hay cámaras los soportes del semáforo de la intersección y bajaron por la delgado rumbo a la avenida independencia quedaron grabados de todos lados sigo desmontando el supuesto escape si doblaron al este rumbo a la 30 de marzo tres cámaras en el poste eléctrico con todos los ángulos posibles si doblaron a la derecha en dirección oeste dirección a la máximo gómez la cámara le quedaba encima otras dos cámaras entre el campamento donde recibieron el bizcocho envenenado y la inteligencia militar del palacio nunca han dejado de grabar y fotografiar a todos los que allí asisten siempre todos los jardines llenos de policías 24 7 por la única puerta de acceso al lugar de las tres causales hay tres cámaras en el poste eléctrico y una de las llamadas 360 grados u ojo de buey en la pared que mira hacia la puerta de ingreso otra más pequeña la misma pared y por último si se escaparon por la médico rumbo a la doctor delgado esa esquina estaminada por más de 15 cámaras para terminar los agentes de seguridad del palacio se pasan todo el día tomando fotos y grabando lo que sucede alrededor del palacio nacional esto lo hacen sin ninguna discreción y respeto a los derechos constitucionales al mediodía del mismo lunes me fui al frente del congreso nacional a ver la instalación del nuevo campamento de las tres causales que a punta de cuchillos y golpes impidió un coronel de la policía las damas con sombrillas verdes y no podía faltar el perrito negro las policías en un diálogo caluroso con las protestantes bajo el solazo luego abandonaron el lugar y se fueron a la sombra muchas vallas metálicas como los campos de concentración hitlerianos material preventivo antico vi y ya hay algunas nuevas carpas periodistas botellitas de agua el hambre de aprieta y siguen llegando otros de apoyo al poco rato la procuradora general de la república recibe a las damas que están frente al congreso y a otras más de las que gracias a dios no perdieron la vida con el acto criminal del bizcocho en otro tema el día miércoles en la mañana llegó el jefe del comando sur de los eeuu almirante de la marina craig faller en una de sus principales actividades se reunió con el ministro de las fuerzas armadas díaz morfa y el jefe de la armada de la república dominicana vicealmirante ramón gustavo betances en san suci allí se dio por terminado el plan de trabajo denominado operación kraken que se fundamenta en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos internacionales llega el presidente a españa el sábado en la madrugada el presidente al otro día de llegar se reunió con la diáspora dominicana allí escuchó y compartió en presencia del embajador juan bolívar díaz el día martes estuvo en un foro después se reunió con el presidente felipe y al final desarrolló una apretada agenda de cinco días donde expuso temas nacionales y mundiales vamos ahora con la llegada de 500 mil dosis de vacunas sino back desde la república popular de china el peaje llega el ex embajador wally brauster y su pareja llega el embajador de china a todo lo que da doctoras y los de la pista llega el avión tu y a las 3 y 25 de la tarde la seguridad de la vice y más personal descargan las seringuillas donada por el banco de reservas y sale la comisión presidida por la vice raquel peña en funciones de presidente parece que se le fue delante a abel bajan las vacunas las banderas orgullosas habla la vice y encargada del gabinete de salud y todos atentos hablaron del agradecimiento y de los precios también tomó la palabra el embajador de china y al final el director del banco de reservas ya el día jueves el retorno del presidente luís abinader desde españa 5 y 6 de la tarde 15 y petas negras y una ambulancia avanzan por dentro periodistas la escolta de paliza y la guardia presidencial en atención el podio el teleprompter y llega la vice raquel peña con días morfa seguridad del anillo 1 copia del discurso y a las 6 y 50 avanza el presidente junto a sus acompañantes me pasa por delante el equipaje de mano mientras milagros junto al protocolo ramírez y lloro del cesac cubre la parte izquierda e inmediatamente entre el presidente que se quita la mascarilla a su lado el canciller álvarez y la vice peña detrás el administrador del banco de reservas y el jefe del cuerpo de seguridad presidencial dijo el presidente que a él le toca el liderazgo iberoamericano con el crítico y vital de guiar los países de latinoamérica también criticó la inequidad que existe en el proceso de adquisición de las vacunas y dijo por último que hizo la convocatoria urgente a los ministros de economía y hacienda iberoamericanos para el día 24 de mayo próximo y así termina el trote de esta semana y y